Un verdadero misterio envuelve a la muerte de Víctor, este chico de tan solo 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de una precaria vivienda ubicada en la compañía Ñuati, en la ciudad de Yaguarón, a 62 kilómetros de nuestra ciudad capital, tramo rural, zona realmente vecinal, en la que un primer aspecto llama mucho la atención. Estas son imágenes de cuando mis hijos de la Policía Nacional realizaban una inspección en horas de la tarde buscando evidencias en los alrededores. Hay un matorral, después otra calle contigua. Sin embargo, esta búsqueda no arrojó resultados. Pero sí, efectivamente, como les decía anteriormente, algo que llama y mucho la atención es primeramente la ubicación de esa casita, en la que Víctor solo iba a dormir, no estaba la mayor parte del día en ese lugar. Sin embargo, a tan solo 20 metros de esa pequeña estructura se encuentra una casa y ahí comienzan las primeras interrogantes. ¿Por qué nadie escuchó absolutamente nada durante la madrugada? Porque hay un disparo de arma de fuego, hay una herida en el cráneo, que no tenía orificio de salida, por eso el cuerpo fue trasladado a la morgue para la extracción de la bala. Sin embargo, a pesar de tantos elementos, hay uno que está faltando. Testigos. Y volvemos al punto de que, ¿cómo en un barrio, a ver, de campo abierto, de silencio en horas de la noche nadie va a escuchar un tiro en medio de la madrugada? Más aún, prácticamente, estando una casa contigua a la otra. Los separa a 20 metros. Alexis, según el relato de la mamá, él era como un joven muy tranquilo, que tenía básicamente toda controlada su vida, incluso en cuanto a los estudios, pero él estaba viviendo ahí solo hace cuánto. Y desde hace cierto tiempo, él ya era una persona independiente, por lo menos al momento de pernoctar. Sin embargo, como aún iba al colegio, le era cómodo hacer sus actividades en la casa de mamá, que está más cerca del colegio. De hecho, quien descubre el cuerpo es un compañero suyo, porque le llamaba la atención que no había comunicación con él, tenían que hacer un trabajo práctico para el colegio. Él va, revisa la pieza y se encuentra con que el amigo estaba ya fallecido con un tiro en la cabeza. ¿Su celular? ¿Todo estaba ahí? Varias evidencias fueron levantadas del sitio y el celular va a ser fundamental también en el análisis. ¿Se maneja si tenía pareja? Sí, eso nos habla y quiero que escuches. Sí. Quiero que escuchen. La mamá habla sobre una nueva pareja. Realmente no sé qué es lo que sucedió y qué es lo que le pasó a mi hijo, pero según algunos comentarios que escuché hace rato, dijeron a alguno de sus amigos que tuvo pelea con la pareja de su novia. Pero no sé yo si eso fue la causa o tiene algún motivo, algún otro problema con otra persona o se le equivocó por él y se le hizo. No sé realmente. Nunca me comentó que él tiene problema familiar, ni nunca me comentó que él tiene problema con amigos, ni que tiene problema con su novia, ni nada. Solamente que me dijo la última vez el sábado. Mamá me dijo, trajo a la chica en mi casa y me dijo, mamá, vuelvo a hacer en mi mejora, me dice. Y le dije, eh, Ana, y por a un peda le dije, como madre no le puedo desapoyar, ¿verdad? Por el copo tenía mi familia de un año y que era de otro padre, pero como que mi hijo, según él me dijo, que él quería responsabilizar de la chica y que quería mudar conmigo en casa o buscar algún lugar para vivir. Pero sí, me dijo, yo voy a estudiar todo, mamá. Y le dije yo, estudiá páginas, ya la andé colegio. Sí, ha cumplido pata, mamá, la sé colegio, a Jatama, poja, estudiá, sé policía, me dice. Y le dije, no va a venir a cenar. Le dije, no, no, mañana no, mañana, no vemos, me dijo. Y después, de sorpresa, esta mañana yo me levanté, me fui a mi trabajo. Y a la nueve y media yo recibí la noticia de su compañero, uno que vino para hacer sus tareas o para trabajarnos, ahí en casa. Y me dijo, tu hijo está mal, es que pueda avisarme de mi trabajo. Le dije, ¿qué pico le pasó? Ay, me dice, porque él se ve asustado también. ¿En la cama le encontró? En la cama, como estaba, como hoy se le encontró, bien acomodadito, ahí, y él murió. Ahí mismo. En la cama, bien acomodadito, quiere decir que cuando recibió el tiro, estaba dormido, ya prácticamente ni pudo ver a quién lo miró de frente y aplicó el tiro que derivó de su muerte. Y a propósito de eso, hasta ahora, solo se cuenta con esa pericia, la extracción de la bala, que por lo general es para analizar si ya fue utilizada en otro hecho o situaciones similares. La madre cuenta un detalle de que Víctor Fernando tenía planes de convivir con su novia actual y que le había comentado. Y la mamá le dijo que no se oponía y que estaba en ese proceso cuando ocurre el crimen. De hecho, la mamá se entera de esta nueva relación recién el sábado comenzaron a hablar de esta situación. El sábado es como que él le presenta oficialmente a la mamá y le habla de esas intenciones. O sea, el fin de semana, ¿qué pasó? Estamos hablando, Alessi, de un estudiante, porque contaba a la mamá que él está para terminar el colegio, un deportista, porque practica fútbol también. Y lo que decía la mamá, mi hijo al menos nunca tuvo antecedentes ni siquiera por robo, cuando necesitaba, siempre me pedía y yo era el que le daba el dinero, decía su mamá. Es el típico chico sano, sobresaliente del interior del país y con ganas de salir adelante. Por eso, el misterio, pero sobre todo el dolor en una comunidad en donde hasta ahora nadie salió a hablar. Pero, ¿qué es lo que tiene el Ministerio Público? ¿Con qué elementos? Hasta ahora son muy pocos. La gente nos llama la atención y estamos tratando de precautelar todos los indicios posibles. En este caso, acabamos de proceder a la extracción del proyectil para determinar el calibre y con el apoyo de la sección del Departamento de Investigación de Delitos, de Homicidios, estamos tratando justamente de apuntar, ¿verdad?, hacia quién o quiénes podrían haber perpetrado este hecho en la frente misma. Y conforme a los indicios que estamos recogiendo, probablemente el disparo, se realizó el estando inmóvil acostado y con una trayectoria de hacia arriba para abajo. Se le encontró en la cama y en el lugar de los hechos no hay otros indicios asociativos como gotas, también otras circunstancias de que él, por ejemplo, se haya defendido antes de su ejecución. Entonces, todos estos detalles estamos analizando con la gente especializada. Otras lesiones no tienen, no presentan ningún tipo de lesiones y hasta el momento no aparecen testigos.